hoy en américa al día saludos amigos una vez más con ustedes como siempre su servidora Aracelis Carvajal estamos en una nueva entrega de américa al día hoy a las cuatro pero tenemos un adelanto nueva vez República Dominicana se deja sentir en Nueva York con la participación de una Dominicana en uno de los más prestigiosos desfiles de moda realizado en dicho estado New York Fashion Week Runway 7 único en su clase solo un adelanto de noticias los detalles los tenemos a las cuatro de la tarde nos esperan en américa al día por supuesto por TV hoy en américa al día hoy en américa al día